señoras buenas tardes hoy vamos a seguir con nuestra práctica del módulo de bordados estamos ya en prácticas ya les dije que vamos a hacer nuestra portarropa interior para viaje ya entonces miren está bonito tiene forro y aquí ustedes pueden colocar bien dobladito bonito unas dos cruces cuando viajamos y esta es una liguita esas delgaditas y le colocan un botoncito así suavemente colocamos en nuestra cartera algo práctico son cuatro proyectos que vamos a hacer ya les he mostrado ayer también tiene su forrito muy fácil facilísimo primero hay que bordar listo entonces y también y acá está nuestro corta toalla higiénica miren aquí vamos a colocar una toalla higiénica y la otra aquí disimuladamente y lo guardamos y lo colocamos en nuestra carterita y nadie se va a dar cuenta ya eso va nuestra carterita algo delicadito les he puesto que en el molde que lleva terry no le pongan terry porque nosotros no queremos que tenga grosor si entonces solamente le van a poner terry a este y acá ya para que tenga forro como es grandecito pero esto no con lo que vamos a colocar nuestras tallas higiénicas ya se va a ver un tos entonces este a este si le van a poner listo miren lleva forrito por dentro vamos a empezar haciendo este proyecto y luego hacemos y luego hacemos el corte higiénica y luego los dos monederos con falta uno y entonces miren señores tenemos que terminar el 6 7 de julio ya la práctica ya estamos un poco retrasaditas entonces ya les he mandado el molde el molde les he mandado en partes una parte porque no no entra en la hoja no entra en la hoja es muy grande entonces una parte dice A1 esta es la A1 A2 esta es la parte A2 A3 esta es esta parte y lo juntan y va a salir ya todo completo ya así les he mandado este es el molde completo de este molde que es la porta ropa interior y les he puesto una pieza para bordar que esa es la tela una terry y una tela estampada entonces que van a hacer ahí y luego se compran una cinta decorativa esta de aquí yo le he puesto acá su cinta pasa cinta con cinta bebé no ustedes pueden ponerle cualquier cinta decorativa que ustedes quieran un botoncito y el elástico nada más y el forrito pues no listo entonces ustedes primero que nada yo lo he cortado acá miren yo lo he cortado este es en si aparte esto es todo lo que hay que hacer listo corta una sola pieza y luego de ahí lo doblan hacia arriba lo doblan más o menos debe medir de este punto este punto unos 12 centímetros y luego esto doblan para abajo de esta forma así y entonces ustedes donde van a bordar van a bordar en esta parte de acá en esta parte en esta parte entonces vamos a bordar yo ya lo he pasado lo he pasado miren ya está ya el diseño y empezamos a hacer la puntada el punto de siempre este es el punto que siempre hacemos el punto B todo lo que hemos hecho es ese punto ustedes pueden aplicar otro punto que sepan como quieran apliquen quieren aplicar otro diseño aquí en esta parte también lo pueden aplicar yo quiero solamente que borden y me hagan el trabajo el trabajo de prácticas ya pueden aplicar cualquier punto que ustedes quieran por lo que hemos aprendido aquí o pueden ponerle también otro diseño es depende de ustedes listo entonces ahora vamos a abordar primero vamos a abordar coditos y luego vamos a coser ya mejor así recuerde esta es práctica son tres pasos que hay que poner de evidencias en práctica por lo pronto el primer paso es este selección de materiales entonces sacan foto cuando están cortando tizando sacan foto cuando están cortando tizando sacan foto cuando están cosiendo cuando están bordando y luego vamos a sacar la foto cuando ya estemos armando y luego otra foto cuando estamos dando los acabados y la otra foto cuando ya esté bonito todo acabado sin limpieza total a los artículos porque lo que hilvanamos y cosemos siempre colgan hilos limpieza total y los vamos a vender por medio de las vías de días de internet qué sé yo o si no lo ofrecemos la cuestión que tienen que vender entonces todo eso lo junta porque si ustedes suben al clavo uno por uno ya no les va a aceptar entonces ustedes suben tienen lo juro guardan todo en su celular donde ustedes quieran y luego cuando ya tienen todo el trabajo de los cuatro proyectos terminados ustedes los suben las evidencias según los cuatro los tres pasos que les voy a poner ya en subir evidencias entonces ya sabemos o sea saquen foto no se olviden de cortar y ya tizado y ya he tizado entonces he debido de sacarme la foto listo entonces eso van a ser ustedes listos señoras ahí nos vamos a quedar nos vemos mañana gracias gracias